El gobierno de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentaron el proyecto para rescatar el yacimiento arqueológico de Culuba, antigua ciudad maya que podría convertirse en un nuevo atractivo turístico y cultural de la región del mundo maya. El lugar fue descubierto en diciembre de 1939 por el investigador Willis Andrews IV, pero fue hasta 1941 cuando fue presentado el primer reporte arqueológico del sitio, con un croquis de esta ciudad maya que tuvo una importante relación comercial con Chichen Itza. En enero pasado se hizo oficial un plan de rescate de la mano de las autoridades yucatecas y el INAH y desde el sitio arqueológico fue presentado por el gobernador Rolando Zapata Bello y el director de esa institución Diego Prieto Hernández. El plan operará bajo el nombre Proyecto Arqueológico de Culuba y fue presentado por ambas autoridades como un hecho histórico por su relevancia cultural y por todas las actividades que se detonarán tras el resurgimiento de la urbe precolombina. Los trabajos incluyen un proceso de reforestación de varias hectáreas aledañas a la zona. En total, el gobierno yucateco destinó 35 millones de pesos para labores de rescate, conservación e investigación de cinco proyectos arqueológicos en las antiguas ciudades mayas de Chichen Itza, Isamal, Sibichaltún, Uxmal y Culuba, los cuales también estarán a cargo de especialistas del IN. Tizimín está ubicado a unos 167 kilómetros al oriente de la capital yucateca y también es posible llegar a través de otros destinos cercanos como la antigua ciudad colonial de Valladolid o desde Cancún, Quintana Roo. Culuba se sumaría a la oferta de destinos culturales y arqueológicos de la entidad, junto con Chichen Itza y Uxmal, ambas consideradas patrimonio cultural de la humanidad, una vez concluidos los trabajos de rescate y oficializar su apertura al público. Notimex.